Vamos con más información, porque hace 12 días entró en vigor en Florida la Ley de Inmigración SB 1718. Y ya son muchos quienes están sintiendo el efecto económico en ese estado. Como ustedes saben, muchos de los trabajadores inmigrantes ya abandonaron el estado de Florida por temor, pero trabajaban en el área agrícola y en otras industrias que son clave económicamente hablando. Y para hablar de estas consecuencias, saludo al economista y amigo de la casa, Carlos Guamán. Carlos, bienvenido a La Voz de la Mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Gusto de saludarle. El gusto es mío, Carlos. Cuéntanos qué impacto está teniendo la salida de los trabajadores inmigrantes del estado de Florida para la economía, no solamente estatal, en general del país. Lamentablemente, cuando las personas salen de un estado de producción que tenían aquí en el estado de la Florida, esto nos afecta porque el producto va a subir de precio. También la capacidad de encontrar nuevos trabajadores van a tener que pagarse más salario porque no van a querer hacer ese tipo de trabajo que estaban en la agricultura o en la construcción y nosotros vamos a ver que el aumento de precio y la inflación van a estar otra vez con nosotros. Y quienes viven en la Florida, ¿qué consecuencias directamente estarán viviendo? Lo primero que van a sentir es el aumento de precio porque van a comenzar a traer personas que quieran trabajar en esto pero van a tener que pagarle más y al pagar más a una persona para que trabaje para hacer un trabajo que no a muchos les gusta, entonces van a tener que aumentar los precios y entonces usted, cada vez que vaya a ir a la tienda a comprar algo, va a pagar más. Pero este fenómeno también se va a vivir en otras partes del país o en todo el país, ¿no? Porque Florida es un productor agrícola muy importante. Y esto es una de las grandes cosas que todos están pensando. Dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora si ya los alimentos están cada vez tan caros y ahora vamos a tener este nuevo problema que se ha creado por el gobernador? Entonces esto se va a transmitir a todo el país y nosotros vamos a tener que pagar más cada vez por la canasta básica y por las cosas que necesitemos, que producto que salga de la Florida. Carlos, los partidarios de esta ley dicen que esto podría brindar un alivio a la población porque, hay que explicarlo, la Federación para la Reforma de la Inmigración dice que la inmigración ilegal le cuesta a los contribuyentes de Florida más de 8 mil millones de dólares anuales. Esto significa que a cada hogar tiene aproximadamente una carga financiera de poco menos de mil dólares. ¿Este es un argumento válido, Carlos? Este es el gran problema que siempre hay, porque cuando una persona que no tiene un documento pero está trabajando aquí en el Estado, igual está produciendo dinero, número uno. Dos, está pagando impuestos a nivel federal y eso también contribuye porque lo que usted aporta de los impuestos también se viene beneficiado porque el gobierno federal manda dinero al Estado para que así se contribuya de acuerdo a los ingresos que se merece cada uno de los ciudadanos que sean con número de Seguro Social o con número de ITIN. Entonces, por un lado dice que le ayudan, pero yo veo más bien que este gran aporte económico que generan los migrantes es mucho mayor que lo que están recibiendo de beneficios. Ya lo dices tú, ellos pagan impuestos, pero entonces ¿qué está pesando más a nivel económico, la contribución tributaria y su trabajo o el gasto que está argumentando la Federación para la Reforma de la Inmigración? No, los aumentos que vienen quedando, el aporte que da y todo el servicio que genera un migrante trabajando aquí en el Estado de la Florida va a ser mucho mejor que el beneficio que están recibiendo, que de acuerdo a los números usted va a ver que va a salir ganando, pero siempre hay del otro lado que diciendo que se recibe más beneficio, pero no es así. Carlos, la gente ya se está yendo del Estado de Florida, se están yendo a otros estados en donde no haya restricciones migratorias tan estrictas. ¿Cuál es el pronóstico, económicamente hablando, a largo plazo, no solamente para el Estado, sino para el país? Bueno, para otros, en la parte de otros estados que están llegando, como en California o en Texas, también van a comenzar a recibir porque se están buscando nuevo personal para trabajar y está llegando esta fuente que quiere trabajar, que tiene las ganas y ya está acostumbrado a vivir en Estados Unidos, o sea, va a ser mucho más fácil para esos estados salir adelante. Pero por otro lado, aquí en Florida, entonces van a sufrirle un poco más porque van a tener que conseguir nuevos empleados y eso va a estar muy difícil, como hemos estado viviendo en los últimos años, y a la larga el Estado de la Florida va a perder. Hay que decirlo, además del fenómeno post-pandemia, hay muchos empleos que los ciudadanos estadounidenses no quieren hacer y son los que hacen los inmigrantes indocumentados en este país y que son básicos para la economía. Carlos Guamán, economista, muchísimas gracias por acompañarnos en La Voz de la Mañana. Un fuerte abrazo. De igual manera, un gusto saludarle. Igualmente.